¡Cantar porque siento un compromiso! No puedo callar sabiendo lo que anda mal, cambiar la mirada por temor al que dirán. Cantar por cantar es repetir mil palabras, hablar al cantar es conversar con el alma. Sean ustedes bienvenidos a este primer encuentro coral organizado por AMSAFE San Javier, donde contaremos con la distinguida presentación de vocal Sol Mayor de la Ciudad de Santa Fe y el coro de AMSAFE San Javier. Seguidamente invitamos a nuestra delegada seccional por AMSAFE San Javier, profesora Patricia Hernández, para que nos dé la bienvenida. Buenas noches. Bueno, por supuesto que les quería dar la bienvenida y además contarles que estamos felices por este acontecimiento tan importante para San Javier. Imagínense lo que es para AMSAFE. Nosotros cuando el año pasado delineamos un proyecto para este año, uno de los objetivos que teníamos era insertarnos con algunas actividades dentro de la comunidad de San Javier. Bueno, este coro tiene ese objetivo. Así que darles la bienvenida al grupo coral Son Mayor y también al grupo coral de AMSAFE San Javier y les deseo mucha suerte en esta noche. Muchísimas gracias y quiero, antes de darles la palabra a los demás, hacer un reconocimiento a Mónica Sález, que es quien estuvo organizando y llevando adelante para que este coro prospere. Muchas gracias. Como lo decía Patri, dando continuidad a la propuesta sociocultural de AMSAFE San Javier a principios del presente año, se establece la comunicación con Nicolás Loza para evaluar la posibilidad de brindar un nuevo espacio de expresión cultural en nuestra sede gremial. Nicolás Loza es director de coros desde el 2012, estudiante de las carreras de canto y dirección coral del Instituto Superior de Música de la UNL. Realizó estudios en el Liceo Municipal y en el Instituto Coral de la Provincia. Participó como cantante en giras nacionales con el Coro Nacional del Bicentenario. Realizó estudios en dirección coral con los docentes Cristian Gómez, Reynaldo Zemba, Manuel Manila, Marina, Hugo de la Vega, Mariano Moruja, Néstor Andreacci, Josep Pratt y Sergio Siminovich. Estudió canto con Susana Caligaris, Claudio Rioja, Mario Martínez y Frank Sherman. Fue invitado a realizar conciertos junto a Coral Viva Boche en Argentina y Europa. Dictó talleres de preparación de obras corales en Holanda, país en el cual también trabajó como director invitado en el Serians Bach Corp y en el Coro Mi Canto. Fue director del Coro del Club de Abuelos de Santa Fe y asistente de dirección en el Coro Polifónico La Merced. En la actualidad es asistente de la dirección en vocal sol mayor, director de Coro de Alto Verde, de Coral Viva Boche y del Grupo Coral Amzafe San Javier. Retomando lo que tiene que ver con nuestro Coro de Amzafe San Javier, en el mes de abril de 2016 se realiza la convocatoria Escuelas y Comunidad en General, idealizando la posibilidad de conformar este espacio, nuestro coro. Para el mes de junio ya estaba conformado el grupo que durante el año unaría esfuerzos, talentos, tiempos, momentos, sonidos y diversas voces en una melodía compartida, destinada a concretar un objetivo común, generar un atractivo y anhelado lugar de inclusión e interacción con nuestra comunidad. Realizaron su primera presentación en el programa Todos Distintos, Todos Iguales, realizado en el mes de septiembre en el BESIA, organizado por la Asociación de Directores de Coro de la Provincia de Santa Fe. Hoy se presentan dirigidos por Nicolás Loza y por el profesor de técnica botal, vocal Pablo Cerachia, y el acompañamiento instrumental de Nicolás Constante en percusión, Bruno Verano en guitarra y Julián Gervasoni en teclado. Bienvenido y a disfrutar de ustedes. Gracias. 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 Arruba Ninú. Arruba Ninú. Arruba Ninú es una composición original para coros a tres voces de Gabriela Carell, compositora de Chubut. Él es Mario Mendoza, uno de los integrantes del coro. A continuación vamos a invitar a nuestros queridos músicos. Nicolás Verano, no, Bruno Verano, Nicolás Constante y Julián Gervasoni. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Amén. 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 María Rosa Chapero, solista. Fuerte aplauso para ella. Amén. Amén. Bruno Verano. Nicolás Constante. Y Julián Gervasoni. Bueno, para este show teníamos planeado cantar durante 5 horas, así que espero no les parezca mucho. Cualquier cosa nos dicen, van haciendo la seña de tiempo. ¿Sí? Nos vamos a despedir para luego dar lugar a Son Mayor, a Vocal Son Mayor, que ha traído una linda propuesta. Con una canción... No, no la voy a anunciar, ya la conocen. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Bueno, al final vamos a hacer otra. Gracias. 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 Lo han dicho al comienzo del evento, creo que lo dijeron, pero hay alguien que siempre está presente a la hora de la llegada nuestra aquí a San Javier, que en el comienzo nos buscaba la terminal y que a qué hora llega Nico y a la vuelta del ensayo nos llevaba y qué sé yo. Por ahí nos compraba facturas. Quedó pendiente lo del pescado nomás, pero después es la cabeza de la gestión de este coro, digamos. En sí el coro es una productiva de una gestión de esa fe, pero más puntualmente hay alguien que se ocupa de muchas cosas y de muchos detalles, que es la señora Mónica Sales. Bueno, los dejo acá con otra señorita que va a contarles algo. Bueno, a los chicos felicitarlos, agradecerles e incentivarlos a que continúen con esto y a ser extensivo porque esta es una propuesta que va a continuar el año que viene y como lo dijimos en varias oportunidades, está pensada para la comunidad en general de San Javier. Así que todos aquellos que se quieran sumar serán bienvenidos. Y nuevamente, gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Mientras se preparan para los integrantes de la próxima presentación, vamos a conocer un poquito sobre ellos, así que les pido que hagan silencio. El vocal Sol Mayor es una agrupación coral formada en junio de 2014, constituida por quienes fundaran el coro de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe, y por experimentados cantantes vocacionales de Santa Fe y Paraná. En su breve existencia se han presentado en diferentes ciudades de la provincia de Santa Fe, así como también en Entre Ríos, Córdoba y en los encuentros corales de verano de Villa Gesell, en donde compartieron un recital con el grupo vocal Opus 4. A su vez, en el pasado 2015 brindaron un concierto coral extraordinario en la ciudad de Paraná, junto al maestro mendocino Damián José Sánchez. El coro aborda un repertorio amplio dentro del canto coral que va desde el Renacimiento a la actualidad, en la música académica y en la popular, con música argentina y latinoamericana. El vocal son mayor está dirigido por el maestro Abel Schaller. Abel Schaller nació y vive en Paraná. Es profesor nacional de educación física agresado del INEF Santa Fe en el año 1962, habiendo también realizado su estudio de profesor nacional de música en la especialidad Dirección Coral en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Ha tomado y impartido numerosísimos cursos de esta especialidad en la Argentina y en el extranjero, y es autor y arreglista de alrededor de 300 obras corales para diferentes agrupamientos de voces. Ha participado en forma directa en la creación de 13 organismos de música vocal en el país, autor también de numerosos arreglos para diferentes ensambles y voces, y actualmente integra, como lo dijimos anteriormente, como segundo tenor y arreglador del grupo vocal Melipal y dirige el vocal son mayor de la ciudad de Santa Fe, a quien los recibimos con un fuerte aplauso para compartir esta presentación. Gracias. 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 Permiso, Abel. Quería agradecer muchísimo, pero muchísimo la predisposición de ustedes como público por haber esperado tanto tiempo al comienzo. A veces las cosas pasan en ese momento. Es así. Justo ahí. ¿Cierto? Y hay otra predisposición que hay otra predisposición que hay que agradecer que es la del Vocal Son Mayor y su director Abel Schaller por haber venido hasta aquí, haber viajado a presentarnos su arte. Así que les pido un muy fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Sin más, vamos a... ¿Querés presentar la obra o...? No. Bueno, vamos a hacer ambos coros. El nacimiento, Dariel Ramírez, de la obra La Navidad Nuestra. Nuestra. ¿En el bóbo? ¡En el bóbo o castor de Donat! ¡Ja, ja, ja! Me lo vitaliza. Bueno, acá tenemos un staff. ¿Verdad? Es un joven pincha, es un joven pincha, es un joven pincha. Y como vos nos va a acompañar en el piano, el maestro Gabriel de Montes en la esquina, el vocero voluntario, el doctor Darby, el voto, y el doctor Darby, el doctor Darby. Y el doctor Darby, el doctor Darby. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fue una producción. la producción de Gigacom. Gracias. 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 Gracias.